La reunión está programada sistemáticamente por el señor alcalde y todas las autoridades del cantón. Nosotros estamos trabajando juntos, la universidad en este caso, lo que yo represento, la Universidad Estatal del Sur de Manaví, para contribuir a la elaboración del plan de desarrollo del cantón como tal. Y en la ocasión de hoy estuvimos revisando el del proyecto anterior, qué se había cumplido y qué no se ha cumplido, y cómo trabajar. El sábado yo estuve aquí y se dio la constitución del Consejo de Planificación con la ciudadanía, un acto muy bonito y con una participación muy destacada. Y lo que pensamos es que esto sistemáticamente, yo estoy viniendo todos los miércoles acá, estamos trabajando también en la elaboración de un documento para presentarlo a las autoridades superiores del Consejo de Educación Superior a ver si podemos tener la apertura oficial de una extensión aquí universitaria en Puerto López, con determinadas carreras. En eso estamos trabajando y someter a las autoridades superiores. Hoy se vio ya los distintos frentes de trabajo, cómo se ha ido evaluando. Prácticamente tenemos una idea ya de la evaluación y sobre todo ya la están pensando todo el mundo en cómo proyectar el futuro. O sea que esto es un proceso que no es de un día, pero lo más importante que el señor alcalde ha indicado es hacerlo con la ciudadanía, con la población. Creo que ellos están convocando al Consejo de Planificación para evaluar cómo se ha ido cumpliendo todo este trabajo. El miércoles próximo. Así que gracias a usted y siga divulgando cómo la ciudadanía, con sus autoridades en el cantón, están proyectando el futuro de este hermoso y importante cantón. Gracias.